México Unido contra la Delincuencia llamó a traidores a los representantes en el Senado, quienes no escucharon y de madrugada aprobaron la Ley de Seguridad Interior. En su cuenta oficial de Facebook, la organización no gubernamental publicó Hoy la ciudadanía le dice a nuestros senadores traidores por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que traerá más violencia a nuestro país. Por otra parte, México Unido contra la Delincuencia compartió un comunicado de prensa de ONU Derechos Humanos, quienes desde Ginebra resultaron que el proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgos para los derechos humanos y debe ser rechazado. Invierte que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad o debilitar la protección de los derechos humanos.